El gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández, y la titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, Rosario Robles Berlanga, entregaron los fondos del ramo 33 a los 58 presidentes municipales. Los recursos ascienden a más de 2.976 millones de pesos y esto les permitirán seguir impulsando en el 2014 la infraestructura de servicios básicos, la infraestructura pública, el bienestar y la dignidad ciudadana en los municipios y comunidades del estado. En el evento celebrado en el Auditorio José Francisco Pedraza Montes del edificio que alberga la coordinación interinstitucional para el fortalecimiento de los municipios, entregaron las carpetas de información básica de los fondos municipales del ramo 33 a los 58 presidentes municipales y de manera simbólica los cheques de la primera administración de los fondos municipales a los municipios de Venado, Acta de Terrazas, Lagunilla, Cedral y Villa de Reyes. César Torres Mendoza, alcalde de Matlapa, agradeció a nombre de los 58 presidentes municipales los apoyos del gobierno federal, así como al doctor Toranzo, de quien dijo es el principal aliado de nosotros para combatir la pobreza en nuestros municipios. El gobernador del estado, Fernando Toranzo Fernández, y el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, José Carlos Ramírez Marín, entregaron acciones de vivienda para diversas localidades de Ciudad Valles e inauguraron pavimentación en las calles Francia y Chijol en la colonia Lázaro Cárdenas. En su intervención, el titular de la Sedatu, José Carlos Ramírez, reconoció a San Luis Potosí como modelo nacional en materia de vivienda y aseguró que vamos a hacer del 2014 nuestro mejor año de construcción de vivienda en tres modalidades, vivienda digna y vivienda rural, a través de FONAPO y un modelo de autoconstrucción. Durante el evento de la inauguración de las calles Francia y Chijol, el funcionario federal comentó que este año el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lo instruyó para apoyar a San Luis Potosí con más recursos en el programa Hábitat y que se continuará con la coordinación de los tres órdenes de gobierno para impulsar labores de imagen urbana en esta colonia. Como un acto de justicia social y en beneficio de los trabajadores del campo potosino, el gobernador del estado y la secretaria de Desarrollo Social Rosario Robles hicieron entrega del albergue para jornaleros agrícolas en el municipio de Cedral con una inversión de 8 millones 500 mil 436 pesos. Este albergue consta de cancha deportiva, equipo de cocina comedor, aula de usos múltiples y 48 literas con sus respectivos colchones. El programa en este albergue ofrece un desayuno diario a niños menores de 14 años durante su permanencia en los albergues, becas educativas en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, apoyos económicos de 800 pesos por hogar jornalero al arribo y da atención especial en los lugares de concentración jornalera para la creación de infraestructura de servicios para el alojamiento temporal como son la construcción de albergues comunitarios.